Bueno, ¿Habéis pillado a las Blazer? Eh, madre mía, macho Por supuesto que no, yo he pillado a mi Sánchez ¿Ah, sí? ¿Qué dices? ¡GAAA! Os la habéis pillado Pues tú sabes que no se puede coger otra moto que no sea la... Tío, rosa, tío, rosa, tío Si os habéis quedado en plan así, la has cogido a Sánchez Me ha extrañado porque digo, que raro que yo no he podido mover el vehículo Y tú ya has pillado una Sánchez, desgraciado Qué raro Qué pata en la boca que tiene con la moto rosa, eh Sí, eh, es para que se haga un NF y... Con patatuelas Venga Hasta luego, me caigo, que me caigo, que me caigo ¡Qué! Me caigo Qué pasa, qué pasa Estratum no llores Es el Blazer rosa El Blazer rosa Es el... es el... es el... es el... el GOS&Blazers Es rasgito ¡Vamooos! Es el Blazer rosa ¡Vamooos! 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 Vale, vale, vale Vale, I got the point Dios, y yo también Y me he deshuevao Yo, yo me he descabezado, chaval Mira el Estratum muerto ahí Eh, ya estoy vivo, chaval Mira el puto rabonillo Tomaa Siempre... siempre que vaya de rosa voy a decir rabonillo Tío, me caigo Eso dijo Flor ¡Mira mi fuente! Hala, eso dijo Flor, ¿sabes? Florecilla y rabonillo Tú, todo el equipo Todo el team No, no, aquí, ¿sabes? El extractus bancario El extractus bancario Pero no rabonillo y florecilla, ¿sabes? Es que lo del... es que lo del rabonillo y florecilla Es lo mortal, chaval ¡Cuidado! A ver, esto no sube No, 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 es que no sube y se va para todos lados, tío Esto es más difícil de controlar La blazer yo creo que es el vehículo que más gira de todo el puto juego Sí, sí, es que gira... me imagino que es como una bici y giras un poco y se te ha dado todo por culo Sí, sí, sí Me voy para el otro lado Jerónimo Vamos, vamos Eh, ¿en serio me acabo de quedar bugueado? Traspasando un techo? ¿Qué dices? Intratable Sí, 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 sí Bugeodísimo O sea, he hecho como un tren, ¿sabes? Me he quedado ahí y no me podía mover ¿Qué? Ah, que pillo el punto, tócate la flauta Vale, vale, vale Me han dicho que salgo 20 segundicos Sí, sí, me han dicho que me acabo de reventar la cabeza contra un cristal también Sí, lo he visto Buma Buma, chaval ¿Voy a hacer el caballito con la blizzers? ¿Se puede? No, no se puede A ver, ¿cómo se va a hacer el caballito, tío? A ver, escúchame ¿Qué pasa? La gente hace caballitos con un quad, eh Escúchame, Stratus Sí que se puede Pero tienes que vivir en el mundo de la imaginación Claro No, vaya Es bien, no hay algo, macho En el mundo de flor Trecillas En el mundo de Madre mía Piedra va a ir Rubenillo Rabonillo World No sé Gracias Rabonillo, ¿quieres venir aquí? Rabonillo Claro, espérate que voy a ir corriendo ¡Dios! Venga, chaval Bueno, corriendo no, en mi blazer mejor Ajá Blazer rosa Es que encima habla como un maricón, tío Ay, joder, macho Perdona, se dice blazer Y es rosa No sé cómo se pronunciará Blazer rosa Pink blazer Jajaja, pink blazer Pink blazer Buen apuntes, Stratus Hombre de caro, tío La pink blazer ¡Mierda! Wow, wow Todos los salticos que me estoy montando aquí así yo de gratis Así, pim pam Ajá Y... ¿Cómo era? Comprendo, cuéntame más, ¿no? Ajá, cuéntame más ¡Eh, qué, 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 qué! Vale Me ha quedado el borde de todo El flow me está siguiendo ya muy de cerca Eh, sí, bueno, si me sacas en giro ¡Eh! Me he quedado sin... Comprendo Y estaba saltando y estaba viendo que iba a caer ahí encima Pero me he quedado de repente sin suelo ¡Ah! Me la he hostiao Oye, chaval, he subí de lado la... Ah, que hay que ir por aquí encima Tócate el flautín Vale ¿Qué dices? ¿Otra vez por aquí? ¡Fuu! ¡Dios, qué hostia! ¡No! ¡Tú tío, macho! ¿Pero qué es esto? ¿Aún estás ahí? Uf, chaval, me estoy poniendo de los nervios con el techo este, en serio Madre mía, si le saco un minuto a flow Sí, 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 eh Me está dando un asco a la blazer Que vamos, no te lo crees ni tú Dios, chaval Todo es tu montaje con la blazer Es que se gira mucho, eh Sí, sí, no, no es que se gira Es que se va para todos los putos lados Me he quedado pillado en una puta rampa de mierda ¡Rabonillo! ¡Toma! ¡Ah! ¡Y me he matado! ¡Ah! ¡Rabonillo murió! ¡No! ¡Que me he caído! ¡Joder! ¡Me cago en todo! ¡Uf! ¡Que asco de circuito! Me estás pensando... Me estoy aquí pillado, Stratus Me voy a poner nervioso, eh ¡Que me he quedado pillado, tío! ¡Que esto no va! ¡Ah! Y te he matado, ¿no? Sí, tío Chaval, le he reventado la cabeza con las ruedas ¡Ah, sí! ¡No! ¡Pero te vengas, Stratus, tío! ¿Lo has hecho por bici el cuerpo? ¿Se puede decir? Sí, sí, sí Y lo estoy ganando ya ¡No! ¡Me he muerto, tío! ¡Me cago en el punto! ¡Me cago en la p... ¡Ya! Flow manquido Sí, sí, sí Estoy manqueando... ¡Que asco de blazer, tío! Es que le sacaba 20 segundos Sí Espera, pero no ¿Tiendo 20 segundos? ¿Muero una sola vez y ya me has cogido? Stratus No me... No me esperes ¿No estás en perro? No, no, no Es psicología inversa ¡Ah, vale! Bueno, tranquilos No te voy a esperar Porque tengo... ¡Cállate la boca! Es que tengo aquí la meta Y me carga una... ¡No sube, tío! ¡Eh, vamos! ¡No sube, tío! I'm flipping Totally Voy a buscar el NF de... Bueno, que coño, si lo tengo detrás ¡No! No me sacabas un minuto Sí, te lo sacaba, pero he manqueado aquí Vamos, que flipas Pues igual que estoy manqueando yo toda la carrera Me estoy llevando todos los... Cuerdas estos A ver, ¿Dónde estáis? ¡Ay, qué! ¡Vamos, Flow! ¡Ah, qué mechido! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya sube! ¡Te has comido un pirulillo, Rubenillo! ¡Qué asco, tío! ¡Me choco con todo! ¿Cómo te ganó? ¿Cómo te ganó? Tomar pirulillos al Rubenillo ¡Que te falle, Rubenillo! ¡Que te falle! ¡Que te falle! ¿En serio? ¡Que te falle! ¡Jajajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Madre mía! ¡Madre mía de penillo! O sea, es que eres lo más patético que hay, tío ¿Cómo has quedado el último? Ehh, ehhh... ¡Ehhh Strato Cállate, Strato ¡Cállate!